Señoras y señores, ya no queda nada, por eso las palmas, 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 a la casola Catamarca, llega para cantar con el alma y dejar el corazón. ¡Que venga en el escenario! ¡La del grito de la chica! ¡Arriba Catamarca! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Se animan a saltar! ¡Si no saltamos! ¡Salte, salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Bienvenido! ¡Daniel Cordobá! Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado Para hacerme sufrir De tal lo que estás haciendo Un día lo pagarás ¡Arriba la palma! ¡Juanquín, diagón! Siempre pasas con el de la mano Para que yo te esté mirando Te equivocas, no es así ¿Crees que porque la hayas dejado? Todo se me irá nublando Te equivocas, no es así No quiero ni que te mires Ni siquiera en mi retrato No me da la acuerdo Que tu amor era falso Tú estás burlado de mí Y pasas por mi lado Para hacerme sufrir El daño que estás haciendo Un día lo pagarás Porque el amor de tu vez Un día te dejado Entonces yo te diré Que no te acerques a mí Me quedaré solviendo Para verte sufrir Tú estás de un lado de mí Y pasas por mi lado Para hacerme sufrir El daño que estás haciendo Un día lo pagarás Porque el amor de tu vez Un día te dejado Entonces yo te diré Que no te acerques a mí Me quedaré solviendo Para verte Buenas noches en Cataparque Arriba, arriba Hola, mi amiga, loco Muchas gracias A todos los que nos han hecho una, loco La no se detiene La sin igualar Muchísimas gracias, loco Ahí va, vamos Y crees que por ti La hayas dejado Todo se me irá nublando Te equivocas, no es así No quiero ni que me mires Ni siquiera el miletado No me da la cuenta Que tu amor es Tu amor canta Porque el amor que tú tienes Los superamigos, loco Corvo, capitán, loco Que no te acerques a mí Me quedaré solviendo Para verte ¿A dónde está la espalda? Estás de un lado de mí Y pasas por mi lado Para hacerme sufrir El rango que estás haciendo El rango que estás haciendo El día lo pagarás Aunque el amor que tú tienes Tú te acerques a mí Yo tendré que no te acerques a mí Me quedaré solviendo Para verte sufrir El rango que tú tienes Yo tendré que no te acerques a mí Tú estás sin un lado, vení y pasas por mi lado Para hacerme sufrir El año que estás haciendo No quiero pagar así, no quiero pedirle Nunca de mi cara, si no te diré Que no te acerques algo, no te quedaré sonriendo Para verte, sonriendo ¡No! ¡No! Que la forma saliva del todo Que la forma saliva del todo Con la forma saliva del todo Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas ¡Va! ¡Cuál es el calor! Vamos ahí, vamos aquí, vosotros Para toda mi familia, como siempre ¡Va! ¡Cuál es el calor! ¡Vamos seguimiento cual te quiero, pero! ¡Señorito, compañeros! Muchas gracias ¡Va! Amigo, ven aquí Comemos un café Hoy yo te llamé Para que andemos ¡Va! ¡Va! Has hecho tanto daño Que conmigo Alerque al lado ¡Va! ¡Va! Se siente Más sola que nunca Y destruirá ¡Va! Me ha dicho que el tiempo Cuando se rindas Más que una lágrima Se me caería Amigo, déjala ¡Va! Ya no hiciste Más que una lágrima Se me caería Se me caería Se me caería Se me caería Más que una lágrima Más que una lágrima Más que una lágrima ¡Va! 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 Y has hecho tanto daño Que conmigo Alerque al lado Se siente Más sola que nunca Y destruirá Me dijo que el tiempo Cuando te seguís Más que una lágrima Se me caería Amigo, déjala Se me caería ¡Va! 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 Báilame en la gasona, báilame en la gasona ¿A dónde está la mujer, papá? Mala palabra es tu nombre en su corazón 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 Mala palabra no te ama ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Me las piernas, amigos! ¡Fuerte aplauso! Muchísimas gracias, Loco Palmas, 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 palmas ¡Arriba esas palmitas, Loco, amor! Escúchame, querido amigo Me encuentro mal y quiero hablar contigo Me he dado cuenta que era mujer que amaba Me he traicionada, iré y ser burlada No será fácil, tratando de superarme Este amor, si todo lo he dado No será fácil, sacada de mi vida Debo ser fuerte y tengo que olvidar Y me engañó con todo lo que decía Ella se burlada, en mi espalda se reía Me ilusioné, sus palabras yo creía Pero al final me he dado cuenta que me he tirado Y me engañó, se me encuentro una salida Y no puedo entender que ya nunca se veía Explícame, querido amigo Si le irá, fiel con mi vida Las apasionadas Ahí va Mariano con Pablo Las pueblos vivos La gente de Córdoba capital Ahí va Juan de Diablo Juan el abrigo Beto Morales Ahí va Vamos a la chica La princesa No será fácil, tratando de superarlo Es que la amos y todo lo he dado No será fácil, sacada de mi vida Debo ser fuerte y tengo que olvidar Como dice, para la febrona Y me engañó con todo lo que decía Ella se ha buscado, detrás de la cabeza Mi ilusión es, sus palabras yo creía Pero al final me he dado cuenta que me he tirado Y me engañó, se me encuentro una salida Como entender que ya nunca será mía Explícame, querido amigo Domina, si le da ¿Qué hago con mi vida? El sentimiento, dale amigo Ahí va La nueva onda Dale guacho La nueva onda de Córdoba capital Ahí va La no se detiene Para vos guacho Dale, dale La gente que está en la tribuna Loco, donde está la palma Vamos Dale, dale, dale Vamos Ahí va Dale, cuáles Y me engañó con todo lo que decía Ella se burlaba, en mi espalda se reía Me ilusión en sus palabras, yo creía Pero al final me doy cuenta que me he tirado Y me engañó, se me encuentro una salida Y con muertene que ya nunca será mía Explícame, querido amigo Sin ella, con mi mirada Con mi mirada Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Solo te puedo decir Solo te puedo decir Que tengas, quiero decir Que te tengas que tomar Una salida Que tu eatas, mira, tu gonna No te voy a poner No, no tiene sentido Continuar pidiéndonos por ese camino No se salva nuestro amor Discutimos sin razón por egoísmo Y ninguno de los dos quiere admitirlo No, no tiene sentido Sin hablar de que te adormimos Sin poner en punto final A esta guerra que nos tiene Tan desgastados A esta guerra que no sé Como empezamos Yo decidí repetir y plegar Cerca de una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir y fuego desatará Quiero ser nuevamente tu amante Despertando otra vez la ilusión Que te mueras por mi pobre sangre Y por mi luz acelerando A ver, las palmas, loco, vamos, vamos No, no tiene sentido No, no, no hay momento No lograr esta agonía Que conseguimos Amargándonos la vida En esta guerra que nos tienen Tan desgastado, gracias. A esta guerra que no sé Como empezamos Quiero ser tu amante catamarqueño corazón El amor como siempre lo hicimos, sin rencones, sin egoísmo Despertar la pasión debe ser la visión, si lo hacemos con el corazón Yo decido rendir, entregarme, sacar una bandera blanca Quiero ser como éramos antes Subir el fuego crece y apagar Quiero ser nuevamente tu amante Despertar otra vez la ilusión Que te fueras por disfrutarme Y por menos de ser El amor, el amor, el amor Gracias Muchas gracias Catamarca De corazón, gracias Sigue Así la espalda Levante la espalda Levante la espalda Levante la espalda Levante la espalda Arriba Vamos Vamos Pasas de una tarde, muy solita por mi casa Me mirando a terminó, nunca la funcionará Me asom a la puerta, hice un beso en otro negro Y otra vez de nuevo, mi corazón se apaga Levante la espalda Veante la espalda Y otra vez de nuevo, mi corazón se apaga Y otra vez de nuevo Le daba Que el amor, el miedo a� Vendez Y otra vez de nuevo, el amor Vendez la luz que te quiero ver eres tan hermosa me aun te amare no pienses en nada te cantare mujer que yo te amare vamos arriba a Catamarca Alegría Alegría para toda Catamarca Alegría para toda Catamarca Leosita la chica de la tribuna pasaste una tarde muy solita por mi casa mi vida yo te miro nunca te amuse nada me asomo a la puerta te va a ser auto negro y otra vez de nuevo mi corazón explota en esa es una noción de nuevo no me pasas por lo que ti me dices te ha golpeado como no eres el amor 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 te haré amor besúrate ese de la luz que te quiero ver eres tan hermosa me aun te amare no pienses en nada te cantare mujer sí vaya para, 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 para y la fuego más arriba dote está loco bueno Te haré el amor, resúdate Eres el padre que me amiza a mí No mereces el amor, el techo es sufrir Tienes el amor, que te espérenme aquí Te haré el amor, resúdate Enciende la luz, yo te quiero ver Es tan hermoso, mi amor te amaré No pienses en nada Que nunca le hagas que ir Te voy a dar ¡Fuego! ¡A seguir bailando, chicos! Y las manitos arriba de la tribuna Abajo para todos lados, vamos Antes de que empiece a amanecer Llegas a tu vida Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural ¡Ustedes! ¡Tú! No más maquías ¡Has sido mías! ¡Tú! ¡Tú! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca, pero fría, como nieve, vamos a la sombra. Tu loca manía, has sido mía, llorando a ver, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, labios sin perebril, tanta pasión, tanto sabiduría. Oh, 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 oh. Fuego de noche, nieve de día. La mano arriba de un lado pa'l otro De un lado pa'l otro Calla Marca, pa' toda la vida La trácula que pasó, papá Cubia, cubia, cubia Este es mi cubia para ti Este es mi cubia para ti, corazón Tu loca manía Has sido mi hija Saludones, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Solamente ustedes Me quedo sin ti Como un huracán Cabio su infeliz La trácula, la trácula La trácula, la trácula Para un poquito de salsa ¡Vamos! 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 La trácula, la trácula La trácula, la trácula ¡Vamos! Es muy poquito ¡Vamos! La trácula, la trácula Iaquí, mirarlo HBS Una coalición Fuego de noche Venía, amigo Fuego de noche La gente de Buenos Aires La claudia ¡Arriba, arriba las palmas! Y las palmas, vamos, vamos, vamos Eres más que todas las gotas de lluvia que besan Cada una de las primaderas que se dan colores La dulce melodía del mar, el invierno de verte llorar Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar Eres más que todas las gotas de lluvia que besan las flores Cada una de las primaderas que se dan colores La dulce melodía del mar, el invierno de verte llorar Convirtiendo mi cuerpo, mi mente y mis ganas de amar La dulce melodía del mar, el invierno de verte llorar Y además algo especial quiero ser tu amor Quiero que tu vida sea mía Nada más quiero ser tu amor Tú y yo, tu amor, tu amor Yo, tu amor, tu amor Eres Catamarca Seguimos bailando, seguimos bailando chicos Ahí en la chica, la marca, la casona La hacia el reón y que sigan las palmas Arriba las palmas, vamos, vamos Palmas, 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 palmas Arriba, 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 vamos, vamos Sigue la escoda, sigue la escoda, sigue la escoda Líbate, 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 las palmas Sigue la escoda, arriba, vamos, vamos Las palmas arriba de todos, las palmas arriba de todos Arriba y arriba y arriba y arriba Cobarde, he sido tan cobarde por verte Corre en un gran 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 Yo traigo un cuartelón, te traigo la honra Sopra nueva, ya no quiero ropa la bruga A la chica, a la chico, a la chico Un saludo, un saludo Estruésela, no busco tu perdón No entiendo, no entiendo nada Porque me fui sin más, sin decirle adiós No fui capaz Gracias en el frente Para traigo, loco De perder de sol De padre los traigo, de porbo a loco Le traigo un saludo ¡Cobardecido! 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 ¡Cobardeci en mi soledad! Cobardecido, cobarde, por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, por no luchar, por no que aún me muero Ay, amor, mi lluvia, un loco, un cordobio que la lluvia Ay, amor, mi lluvia, un loco, un cordobio que la lluvia Ay, amor, mi lluvia, un loco, un cordobio que la lluvia Asi y en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, cobarde, por refugiarme así en mi soledad Cobarde, por no ser sincero, cobarde, por refugiarme así en mi soledad Se hace tan duro para mí Que no merezco ni un solo perdón de ti Cobardecido, cobarde por meter tus besos Cobardecido, cobarde por refugiarme así Soledad, cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que me da Cobardecido, cobarde por vender tus besos Cobardecido, cobarde por refugiarme así Soledad, cobarde por no ser sincero Por no luchar por lo que aún me muero No, 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 no ¡Bueno! ¡Sigue! ¡Leo aquí las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Con la, con la, con la, con la catamarca! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! ¡Para! ¡Vamos a bailar que la canción está mortal! ¡Vamos a bailar que la ... ¡Vamos a bailar que la canción está mortal! ¡Vamos a bailar de la canción! Dale, a ver saltado, todo el mundo saltado Si, si lo solten, hermano, yo, ¿qué te pasa? Yo me voy a pasar por lo menos de 80 años, ya dije Ay, la que me da antes, por Dios A ver, ¿dónde está la palma? ¿dónde está la palma? ¡Santa Luna, la marca! ¡Vamos a bailar esta canción! 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 ¡Dale, loco, dale, dale! ¡Vamos a bailar esta canción! ¡Como dice el amigo Gallo! ¡Vamos a bailar esta canción! 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 No sé cómo me logra, me dime que salte y baile alguna de esta canción Que nadie se quede de estar insultado, que él sube esta buena onda como esta diosa Todas las mujeres, para Rocío, muchas gracias Todas las mujeres amenazan a la cinturita Y con el cusano la chica mueva la colita Y con el cusano mueva toda la colita Y los muchachos, y los muchachos, y los muchachos Hola mamita Bueno, vamos, dale ¿A dónde está el silbido de todos los borrachos? Vamos a ver, vamos a ver El grito de las mujeres apasionadas Reviente, loco Este tema te lo digo para vos, flaca Vamos a bailar, flaca, son esta montana Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, la canción está montada Vamos a bailar, la canción Las vuelvas arriba de todos, las vuelvas arriba, las vuelvas arriba Dale, 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 dale Esa perca un gallo, bajo gallo, pegue, 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 pegue Vamos a bailar, dale, 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 dale Las vuelvas para el chichín Las vuelvas para el chichín Vamos a bailar, vamos a gozar, somos la nueva onda, ya nadie nos va a parar. Vamos a bailar, que la canción está volviendo, vamos a bailar, que la canción va a reventar. Vamos a bailar, que la canción está volviendo, vamos a bailar, que la canción va a reventar. A ver la pala, 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 ahí va. Seguimos chicos, gracias, hay más todavía aquí en la noche de La Casona, queremos saludar a las chicas de Belén. Cuartete a dos, vamos los enamorados esta noche, tú y yo, tú y yo nos amamos corazón. ¿A dónde están los enamorados en Catamarca? Para todos los enamorados le digo lo mejor, loco. Gracias, amigo. Vámonos, vení, loco, vení. Vení, papi, a ver. La hora de irte, mientras te veo, como tú te vistes, me quedan marcas en todo mi cuerpo. Gracias, gracias, abrazos y besos. Vamos, háganlo, loco, salgálo. Tú me dices de amor, que yo soy parte de tu corazón. Que todo lo que estamos viviendo es un gran amor. ¡Cómo! Y es que tú y yo nos amamos cuando estamos a solas. ¡Ahí va! Sentí tus daños rozando los míos y que tu piel no se colpite. Es que tú y yo nos amamos y disfrutamos la vida. ¡Ahí va! Nos soledamos en esta locura de amor. Tienes ganas de morirme a tu lado. Nunca me dejes, mi amor. ¡Cuálvado, patriciado! ¡Para la nueva onda! ¡Hala! ¡Hala, loco, aventura, luego! ¡Hagüecho! Ya se aproxima la hora de irte, Mientras te veo como tú te vistes. Me quedan marcas en todo mi cuerpo. De tus caricias, abrazos y besos, me miras fícamente y me dices te amo. Que yo soy parte de tu corazón. Que todo lo que estamos viviendo es un gran amor. ¡Cómo! Y es que tú y yo nos amamos cuando estamos a solas. ¡Hagüecho! 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 Cuando estamos solos. ¡Hagüecho! 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 ¿Te gustaría que caiga el amor? ¡Hagüecho! Es que tú y yo nos amamos y disfrutamos la vida. ¡Hagüecho! En el mundo lleno de caricias, ¡Hala! Nos alegramos en nuestra locura. ¡Hagüecho! ¡Hagüecho! Vamos flaca, sabes una cosa, contigo está aquí todo el mundo Yo, yo te amo, y vos, y vos, y vos, ahí va Vale bailando, cuantito, ahí vamos guachorro Es que tú y yo nos amamos cuando estamos a solas Sentimos labios rozando a los míos Y que tu piel roce con mi piel Es que tú y yo nos amamos y disfrutamos la vida En un mundo lleno de caricias nos heredamos en nuestra locura de amor Que ganas de morirme a tu lado, nunca me dejes Amor, 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 yo te amo, y vos Seguimos, ahí va chicos, a seguir bailando ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él, y si me trata mal Amor, 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 no te comento algo que no te quiere Diles si es verdad, no tienes que seguir sufriendo No lo ocultes, no lo ocultes No lo ocultes, no lo ocultes No lo ocultes más Para ser feliz, muchas gracias Pero esta vez no le supo la diosa Porque ese hombre, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Cada día, gracias, muchísimas gracias Gracias Dios, gracias Bien ahí luego, vamos Yo quiero entrar en tu vida Y ser protagonista De tus besos, tu amor, tus caricias De tus días Él no te dará lo que no ofrezco yo Él te hará sufrir, yo estaré feliz Él te dejará de amor Yo te cuidaré, te respetaré Ya no dudes más, por favor No me negues más tu cariño Cuando despiertes solo en tu cama Seré tu abrigo Él no te dará lo que no ofrezco yo Él te dará sufrir, yo estaré feliz Él te dejará de amor Yo te cuidaré, te respetaré No me negues más tu cariño Cuando despiertes solo en tu cama Seré tu abrigo Amor No 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 Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Palma, 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 palma Palmas Ahí va Ya no se detiene de Santa Rosa No fue casualidad Estabas dormida Entre sueños dijiste El nombre de él ¿Cómo se llamaba? Un papel Una dirección con la hora indicada Decido esperar el momento Y descubrirte con quien me engañas A ver, loco Un beso y adiós Enseguida vuelvo Tú me dijiste Te quiero amor Esta bronca Esta bronca Que me domina Y va a desantar Me voy con el papel Maldito Abro la puerta Y le he tocado A ver, loco A ver, gato amargo ¿Cómo? Vete con él Vete con él ¿Cómo imaginarlo? Vete con él Vete con él Esta absurda burla del amor Que me hace tanto daño Vete con él Vete con él ¿Cómo imaginarlo? Que aquel que me engañaba Era mi hermano Vete con él Vete con él Mi hermano del alma Y mi novia infiel Mi hermano del alma Y mi novia infiel Palma, 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 palma ¡Sí! ¡Quédate a mi lado! ¡Quédate a mi lado amor! ¡Vamos, cuanteneado, cuanteneado! ¡Cuanteneado! ¡Oh! 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 Quédate No te vayas Quédate ¿A dónde estás? Quédate ¿A dónde estás? ¿Dónde es posible? Remediarlo Ahí Firmando Todo lo que ha pasado, no tienes las pruebas concretas Para irte a seguir y huir Quédate, sin darte cuenta que a las años Al salir de aquí, no olvidaré de que te amo Se perderá todo lo que hemos pasado Si te estoy diciendo que no te he engañado No insistas, ponerte de aquí Quédate, sin cruzarte esa puerta No la tienes más abierta Y piensa bien, y darte cuenta que nos quieren separar Hay mala leche que no acepta que yo te ame de verdad Quédate, no dejes que te afuera Ahí te llene la cabeza Y bésame, ven a mi brazo Que no lo pienses más Me estoy muriendo por tenerte Ya no aguanto Los super amigos loco Quédate Mi vida quédate Quédate, sin cruzarte esa puerta Mi vida, mi vida, mi vida, quédate Quédate, sin cruzarte esa puerta Quédate, sin cruzarte esa puerta Quédate, sin cruzarte una puerta Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Vamos a hacer algo que hacemos por lo usual en Córdoba, loco. Esto lo hacemos en Córdoba. Además que vamos a hacer los de River y Lincheldoque. ¿A dónde están los hijas de River? ¡Vamos! Soy gallina. Opa. ¿Cómo sabemos que somos mayorienos? Soy botero. ¡Arriba! ¡Levanten la palma, la palma, la palma arriba en la cola! ¡Vamos! ¡Lo que son las cosas, corazón! ¡Vamos! ¡Si me ayuda, cabrón, rica! ¡Va, pa, pa, la palma, la palma, la palma! ¡Va, pa, pa, la palma, la palma! Tú sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado de regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas No, 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 no Esta vida sin ti no se hará Esta vida sin ti no se hará Esta vida sin tu amor yo ya no quiero vivir Muchas gracias, muchas gracias Catamarca Ya se me extrañaba loco, ya se me extrañaba loco Bueno, el aplauso fuerte Muchísimas gracias loco Muchísimas gracias ¿Cómo le están pasando? Muchísimas gracias Ahí volvemos loco, muchas gracias Hacemos la pausa Pausa chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy volví y lo intenté Y no quiso salir ¡Vamos! 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 Me escondí y solo en un momento salían abrazados llorando me volví ¡Adiós! ¡Adiós! Seguro que siempre será Seguro que siempre será ¡Una equivocación! ¡Pisárame música! ¡En un rumbado de llorar! ¡En una solución! ¡Vamos! ¡Pisárame y dime que nada de ciego! ¡Que yo todo me lo invento y sé! ¡Me entiendo en pasión! ¡Vamos! 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 ¡Pisárame y metiste en un ruego! ¡Háblame! ¡Gracias! 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 ¡Es y me llase! ¡Que ahora, me dice adiós! ¡Vamos! Solo sé que todo ha terminado Que ya me ha dejado sin una explicación Si la ven, no digan que he llorado No quiero que ellos sepan Pido ese favor Pero como lo voy a decirme no Lo voy a ganar de dudar No es conseguir su amor Y voy a cuidar mi paz Contigo no lo volverá Y voy a cuidar su corazón ¿Cómo dice Catamarca? Es un ser, es un ser, es un ser Es un ser, es un ser Es un ser, es un ser, es un ser Es un ser, es un ser Catamarca, con las palmas arriba Háblale, convéncela, te lo ruego Puedo vivir sin ella y sé Que ahora fue el loco pucho Hola Diosa Dale, saca la foto, saca la foto Pero como me lo invento y sé Me quiero... Hola mi amor Miénteme y dime que nada es cierto Gracias Diosa, gracias Me quiere comprar Las palmas arriba de todos Las palmas arriba de todos Las palmas arriba Sigue Dale Vamos, vamos, palmas Gracias, gracias Gracias, gracias Ella, mi novia, mi amiga Mi gracia, mi gracia La que me da calma Me entrega su alma Gracias, gracias Gracias Y tú Un amor escondido Visos y prohibido Que no va, hasta luego Que no va, hasta luego Gracias Me lleva al infierno Abre la bandera Abre la bandera Un amor Que me quema Yo no sé qué ha pasado Dónde estaba al lado Pero no has cumplido Y me estás desafiando Y me dices Venga No quieres en la hora Que amar escondidas Ya no te conformará Esto me duele más que a ti Me has obligado a decidir Y no me dejes otra salida Me dices que me llegó Hoy tengo que elegir Muchas gracias, loco Dale, dale, loco Vamos, vamos Esto me duele más que a ti Me has obligado Me has obligado A decidir Y con mi alma Llena de pena Hoy tengo que decir Que estoy igual a sufrir ¡Vamos! ¡Ríbete! ¡Vale! 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 Hácelo a ver! ¡Vale! ¡Vale! Me dices que entre ella y tú Hoy tengo que elegir ¡Me lo probo! Esto me duele más que a ti Ya soy la pared sin ti Y no diganla, llena de fe, no intentes confiar, pero que esto, que esto llegó a su fin Esto, esto, eso me duele más, esto, esto, eso me duele más Esto me duele más que a ti, me has obligado a decidir, y con mi alma llena de fe, no es que tengo que decir, esto, esto llegó a su fin Báilalo, báilalo Así arrancó la segunda de la noche Para todas las personas que tienen un amor imposible Intento no pensar No puedo resistir Un día sin verte ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir Me muero por su amor, ahora tú la tienes, ya no tengo ilusión, me pido que la dejes Escucha, por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente volar, que de mi mente volar es imposible, yo me muero Que de mi mente volar, que de mi mente volar es imposible, yo me pido que la dejes Gracias, loco, gracias, gracias Escucha solo un hombre, gracias, gracias Gracias, loco Gracias, loco Mi corazón necesita Gracias, loco Te veo pasear Te pido que la dejes Te pido que la dejes Escucha 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 solo un momento Gracias, gracias Que a ti la prueba lo mismo y yo la tengo, solo un sueño Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor, se hace un juego Te pido que la dejes Te pido que la dejes Porque sin ella, porque sin ella yo no soy nada Por favor Déjala, 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 déjala Ahí va Los chicos quieren verlo, loco Ahí va Te escucha solo un momento Que a ti la prueba lo mismo y yo la tengo, solo un sueño Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor, es solo un juego Te pido que tu la dejes Te pido que tu la dejes Déjala Seguimos Guardiando, chicos Arriba todo Hey, hey, hey Arriba, 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 vamos Palmas, palmas, palmas Saltando, 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 saltando No, 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 no Yo soy un nero, nero, nero cuartetero Vivo de joda y hago lo que quiero Yo soy un nero, nero, nero cuartetero Porque en mi sangre Guardia el collado Niño, niño Un favor para el aire, haga frío o calor Porque es un sentimiento que llevo en mi corazón Tomando un vino en el barrio de la presión Cuando son cuatro, cuatro de todas me voy Aunque no tenga un mago para el baile Las polvas arriba de todo, las polvas arriba de todo Las polvas arriba, las polvas arriba a bailar Niño, niño, niño Niño, niño, ya Estaba de baile con mis amigos, empezamos a nadar A mí se encontraba una chica a poner a bailar Venimos de baile con el pobo a bailar Y todos los muchachos vamos a pintar Yo soy un negro, negro, negro partidero Vivo de corazón, hago lo que quiero Yo soy un negro, negro, negro partidero Porque mi sangre no es cuando yo Yo soy un negro, negro, negro partidero Vivo de corazón, hago lo que quiero Yo soy un negro, negro, negro partidero Vivo de corazón, hago lo que quiero Yo soy un negro, negro, negro partidero Vivo de corazón, hago lo que quiero 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 ¿Cómo dejamos ya? Alguien que bailando es el ritmo de José Alguien que bailando es el ritmo de José Su subida al escenario va a ser me enloquecer Su subida al escenario va a ser me enloquecer Su subida al escenario va a ser me enloquecer Me gusta verte así, pero cuando te apuro te vas y me dejes a ti Y yo te quiero mucho, y yo te quiero ver Y yo te quiero mucho, te quiero besar Chiquita bonita, cosita de papi Decime cosita linda, ¿por qué me chamuyas? Chiquita bonita, cosita de papi Decime cosita linda, ¿por qué me chamuyas? Chiquita bonita, cosita de papi Chiquita bonita, cosita de papi ¿Cómo me chamuyas? ¿Cómo me chamuyas? ¿Cómo me chamuyas? Alguien es bailando esa regla y moviéndose Alguien es bailando esa regla y moviéndose Se subió al escenario para hacerme enloquecer Se subió al escenario para hacerme enloquecer Sonríes y me provocas, me gusta verte así Pero cuando te apuro, te vas y me dejes aquí Y yo te quiero mucho, y yo te quiero amar Y yo te quiero enrubiar, y yo te quiero amar Chiquita bonita, cosita de papi Chiquita bonita, cosita de papi Dónde están las palmas arriba, dónde están las palmas Muchas gracias, gracias, gracias Arriba las palmas, arriba las palmas, vamos, vamos Se me está parando Se me está parando Se me está parando Se me está parando Ay, 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 ay Cómo se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón Cómo se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón Cómo se me para, cómo se me para, es por culpa de tu amor Tengo una profunda herida, porque nunca perdí mi vida Yo tengo todo mi amor, los besos que tú me dices Por los besos venenosos y nunca más Y nunca más me enamorarte, porque nunca perdí mi vida Y nunca más, y nunca más me enamorarte otra vez para que ninguna mujer Cómo se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón Cómo se me para, cómo se me para, es por culpa de tu amor Cómo se me para, cómo se me para, cómo se me para el corazón Cómo se me para, cómo se me para, es por culpa de tu amor A ver, a ver, la mujer estacionera, la mujer estacionera Tengo una profunda herida que llevo por tu traición Mujer yo te di mi vida, yo te di todo mi amor Los besos que tú me diste fueron besos venenosos Y nunca más y nunca más me enamoraron otra vez para que ninguna mujer lo lastima, mi rap que nunca más y nunca más me enamoraron otra vez para que ninguna mujer lo lastima ¿Cómo se me para? como se me para el corazón Como se me para, como se me para, es por culpa de repente ¿Cómo se me para? ¿Cómo se me para el corazón? Cómo se me para, cómo se me para La palma para cuerdita, la palma para cuerdita La viola, la viola, la tribuna arriba Te quiero besar, te quiero besar Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto No puedo sacarte Quiero empezar una nueva vida Y vos, te vas a ver que nunca vas a volver Porque más ves que a mí te entregues Te quiero besar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso Y no te vayas de mí, sé que eso no te importa Pero no te queda otra Regálame una noche Te quiero besar, te quiero besar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso Quiero que te abraces Y no te vayas de mí, sé que eso no te importa Regálame una noche, una noche, una noche Te quiero besar, te quiero... Y con la palma hacia arriba, catamarca la palma en la tribuna ¡Vamos, vamos! Y con la palma hacia arriba, catamarca la palma en la tribuna Y con la palma hacia arriba,asty la palma en la tribuna Y con la palma hacia arriba y nueve Te quiero Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu voz Quiero que me abraces fuerte Y no, mi flaca Si el beso no te importa Quiero Te quiero besar, te quiero amar Te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar hoy, mañana, pasado La palma arriba, la palma arriba La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba ¡Vamos! ¡Wow! Te escudo en la habitación Con furia, como un león Mi sangre empieza a correr Te ataco, te quiero comer Y tú Te pones loco otra vez Palma, 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 palma Despacio, la palma interior Se cae sobre tus pies Afuera, la cumpla no es ¡Ahí va! Y sabe que va a suceder Y tú Te vuelves loco que eres Despacio, 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 Despacio No podemos estar en uno sin el ojo Vení, 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 vení Despacio, Despacio Saboreo tu cuerpo El sol se pone rojo Despacio, Despacio Me trajo un animal En un león Por ti Baila, baila, baila Saciado de hacerme el amor, desnudo en la habitación Tu sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer Y tú te vuelves loco otra vez Ves, 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 no podemos usar el uno sin el otro Ves, 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 saboreo tu cuerpo en el sol y se pone rojo Ves, 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 me trapo el animal y el león Por ti, por ti No me quedo casar, no me quedo casar, no me quedo casar No acepto nada en serio, tampoco es lo que creo No acepto nada en serio, tampoco es lo que creo La vida se trata de patria, pero no será muy fácil Conmigo no podrán, prefiero vivir la vida Consolada con la alegría, no quiero obligaciones Aguante las horas de día, no me quedo casar Quiero vivir, pachabacate, los chicos quieren ver No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero No acepto nada en serio, tampoco es lo que quiero ¡Pufa, Riquela! ¡Pufa, Riquela! Somos de verdad, los chicos ¡Hay más todavía, recordamos! Hoy vuelves de nuevo a mi amor Pero sabes una cosa Ya lo sabía Pero es tarde Porque otra mujer Ya curó mis heridas Hoy vuelves de nuevo a casa Estás arrepentida Porque se burlaba De tu corazón ¿Qué pretendes tú de mí? Si lo nuestro ha terminado Me dejiste irte con él No fue mi culpa nunca acaso Y ahora me pides que me olvide de todo Y que pensemos de nuevo Que ese hombre en tu vida Solo fue un pasamiento Pero mira lo que son las cosas Hoy te toca sufrir Lo que ayer sufrí yo Tú lo has sentido Tú lo has elegido Y no Marchando con él Deja de ir así Sufrir a herido Hoy vienes a mí Te pides perdón Sufrir a su amor Ya nada es lo mismo Tú lo has elegido Y no te pides que te perdón ¿Qué haces aquí? Vente ya con él Por favor te lo pido Yo no soy nadie Para perdonarte Que te perdón Que te perdonen Que te perdonen de arriba Yo nunca ¿Qué pretendes tú de mí? Si lo nuestro ha terminado Elegiste irte con él No fue mi culpa Tu fraque estuvo a lobo Ahora me pides Que no olvides de todo Y que pensemos De nuevo Que ese hombre En tu vida ¿Cómo estás Diosa? ¿Todo bien? Me alegro Pero mira Lo que son las cosas Hoy te toca sufrir Lo que ayer sufrí yo ¿Cómo canta carajo? Sino Fino Fino ¿Cómo? Trazarre con él Dejándome así Por el maleriro Qué manas que son las mujeres loco Esa es la переhanded Hacen sufrir Loco Un culo Vamos por especie Vamos La una por boludo Míralo Sino Pero qué, qué haces aquí, ándate con él, por favor te lo pido Yo no soy nadie para perdonarte, que te perdone Dios Luciano Luciano Calderón, el acordeón, maestro, maestro, mi hermano Tú lo has elegido Marcharte con él, dejándome así, solo y malherido Para la chichini, hoy vienes a mi, ahora, suplicas mi amor, me pides perdón Pero ya nada es lo mismo, la nueva onda, loco Tú lo has elegido, el pasión a Violeta, gracias a la gente de Córdoba capital que ha venido, loco Ya no se detiene el monito, el monito de la Violeta, dale Por favor te lo pido Yo no soy nadie para perdonarte, que te perdone Dios No te das noche pienso, porque no tengo tu amor En medio de este silencio desolado Que trae tu nombre y lo acero a mi cuerpo Puedo sentir que estar descuento ¿Cómo se puede olvidar que un suspiro es de amor? ¿Cómo? Entre la noche y el día me faltas tú En esta cama vacía, no sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Baila mamá Cuarto de amor Vamos a la tribuna, loco Pida a la tribuna mamá, dale Noche tras noche pienso, porque no tengo tu amor En medio de este silencio desolado Que trae tu nombre y lo acero a mi cuerpo Puedo sentir que mi labio está abierto ¿Cómo se puede olvidar que un suspiro es de amor? ¿Cómo? Entre la noche y el día me faltas tú En esta cama vacía, no sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, arriba a las balas Este es la noche y el día me faltas tú y tú Yo quiero verte, quiero adonarte, quiero tenerte Este es la noche y el día me faltas tú y tú Vuelvas arriba a la palma, vuelvas arriba a las palmas Vuelvas arriba a las palmas, vuelvas arriba a las palmas Arriba Cuartecón Cuartecón Cuartecador Cuartecón 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 Tan solo con 12 años Era una niña que faltaba de ser Siempre que ya faltó el colegio, él lo esperaba nervioso Cuando se quitaba la ropa y alisaba, no podía creer Porque jamás en su vida, si quiero lo mismo A ver, Gatamarca, cuando Tu puerta está, cuando yo no podía creer Para vos, amigo A ver, Gatamarca, no te olvides, porque ella fue la primera A ver, Loco ¿A dónde están los cuarteceros? Bien arriba, vamos Aguante, Walter Olmo, papá, hasta la muerte ¡Galachini, Loco! ¡Enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! ¡Ay, paradito, critica! Cuando ven en la calle A tu ruido de alcohol De bronca y dolor ¡Ay, paradito, critica! Sin saber que soy así Por ti, cruel mujer Te lloro así Para la manzana Para el loco, para el loco, manzana Cuando te veo con él ¿Cómo lo hacías? Para la rubia La rubia enamorosa Ahí Ya lo consigo abrazarme A recuerdo ¿Cómo dicen? Un ladito ¡No hay, paradito, critica! ¡Cómo! ¡Bien! ¡Yuk! ¡Dale! Él está bien, sí, amor Él da mi corazón Gracias, gracias, gracias Un ladito Un ladito Yo soy Y ahora que ya no sé Ya no te puedo amar A lo que quiero Soy 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 ¡Fuerte aplauso, Che! ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso, Che! ¡Fuerte aplauso, Che! ¡Arriba todos, vamos! Palmas, palmas Hacia arrancábamos En Barlo Alén, loco Hace ya siete años, loco Siete años arrancábamos ensayando Así es Y esto recién comienza, loco Estoy sudando de pasión, envuelto en locuras de amor Pensando que estoy junto a ti Mi cuerpo empieza a delirar, conjuntamente a trasmirar Mis pensamientos van hacia ti Me estoy volviendo loco, de tan solo imaginar Tu cuerpo desnudo, en la habitación La ropa tirada, la cama mojada Haciendo los dos de la cama Sigo imaginando tú y yo Sentados en un barco de una plaza Me te acarisco la cara y te beso con ganas Y tú que me dices, te quiero Pero sé que todo es un sueño, ahora No puede realizar Aunque yo me muera Dale para Ramón Como dice Pedro Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Te han dicho que te tiene miedo Que te da las cosas que no te da miedo Por ejemplo yo Por ejemplo yo Yo solo te lo daré Amor Soy un pobre loco que te ama Con el corazón Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Porque eres mía Y han dicho que te tiene miedo Que te da las cosas que no te da miedo Por ejemplo yo Un pobre loco soñador A ver los muchachos con la espalda ¡Vamos! Dale flacas Yo Estoy tan feliz Que me siento yo Sé Sé Que he fracasado Y El mundo entero a mí Me da el alor Pero ya me dijeron ¡Vamos! Que la droga es un veneno Que te mata Pero yo No hice caso A sus consejos Y Ahora yo Me veo preso En este infierno ¡A ver! ¡Se le escucha! Que no soy Y yo En el mundo entero Que eres mía Para los enamorados Que no soy ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero Con velas De nombre Que eso era Olvidar Esas Maneras Y vivir La realidad ¡Arriba esa forma! ¡Vamos! 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 Que los han dicho desde infierno que me mata Ni la vida, es muy bonita Ni la droga, no Para la señora Roy Olvidar esas maneras Y vivir, y vivir Y vivir La realidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos A la pausa chicos Hacemos otra pausa Otro descanso Aquí en la noche En la zona de Catamarca Al descanso, a la pausa Ya volvemos nosotros Así comienza La tercera Será verdad tu amor No es un chico de paz No es un chico de paz Es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te mancha Y que este adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero No pasa que a tu lado yo vivir Verde lo que eres tuya y sientes miedo Te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va, la vida Podrís ir sin soledad Si lloras con voluntad Porque es tan difícil de olvidar Mi tunasich de tu cara Vamos, vamos, vamos La tercera de acoche Muchas gracias, loco Somos los mismos, la otra, loco Eso, gracias, Gata Marca, loco Venga Yo no sé qué quiero ser, mi amor No quiero imaginar Mi vida es continuar sin ti No quiero Si el cuido del duende muero por dentro Como la chica Porque cada momento Más y más Ahí va Y yo creo que ya soy El... Ahí va, loco Que este adiós me va A ver cómo dice Cuando un amor es grande y verdadero Más y más acurado Lo más acurado Pérdelo, te destruye Y si te entiendo Te dan Váyano, váyano, váyano Cuando ese amor se va, se va Todo el mío es insolenta Eso, chiquita Señor, tu amo nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Quisiera desde fuera un mal suelo Nada más de todo terminar Con tu beso al despertar Pero así son las cosas de la vida Un amor es grande y verdadero Con más seca a tu lado Yo viví, pero te destruye Y sientes miedo, te dan ganas de morir Cuando se va, se va, se va, se va Y todo es mi sensualidad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Las formas arriba de todos Las formas arriba de todos Arriba y arriba Chumpe, 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 chumpe Chumpe, 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 chumpe Quiero ver esa tolera Ahí como se mueve negra Arriba y te cuento Que la mueva, que la mueva Sigo que tu pierna rosa Que mente que te provoca Un susito de vecino Yo te voy a quebrar la boca Para que bailemos Se lo saca de la joda Que meta, que meta, que meta Que mueva, mueva, que mueva, mueva Agitando, sigamos agitando 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 Yo quiero que bailemos Se lo saca de la joda Que mueva, que mueva, mueva, que mueva Agitando, sigamos agitando Y agitando, sigamos agitando Agitando, sigamos agitando Agitando, sigamos agitando Agitando, sigamos agitando Alegria, loco, agitando Agitando, sigamos agitando Recordá siempre, loco En los momentos difíciles sonreír, papá Ahí va, dale, loco, dale, dale, dale Cuálvete a loco Si la vida te da la espalda Agitando, sigamos agitando Agitando, sigamos agitando Las palmas arriba Agitando, sigamos agitando Yo soy cantamarqueño Guardeto, yo no me extraño, loco Agitando, sigamos agitando Moviendo la cintura, la tribuna Con las palmas, con las palmas Eso ¡Eso! Vale, gracias Bueno Seguimos jugando ¡Venemos chicos! Hay más hacia arrancó la tercera noche Vamos a llamar Hernán, locutor de la casona Porque acá está lo que le ha dejado Damián Córdoba, el regalo Tengo que decirte la verdad, amor ¿Hay otra mujer? Sí, claro que hay otra mujer Cuánto siento defraudarte No lo puedo No lo puedo Las palmas arriba De todas las palmas Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderte Si me va dicho ya Por tu bien Has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Cómo? Para que finge cariño Que no te olvidas Porque mi destino Ya está marcado Ayer me vivido Otra vida El amor De verdad ¿Quién no tiene un amante escondido por ahí? Es secreto De seguro Que esta noche Sin dormir La encontraré También sé que no me hará Ningún reproche Y perdón Le pediré Pero debes comprenderte Si me va dicho ya Por tu bien Has de dejar de quererme Un aplauso para mi amigo Mi hermano Luciano Calderón Ayer me vivido Otra vida El amor De verdad He sabido En un instante Que lo nuestro Se acabó Y comprende Que lo más Importante Es el verdad De tu amor A ver ustedes ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por tu bien Has de dejar Que es Que olvidar Yo Para que Fiqui cariño Que no te Tendrán Porque mi destino Ya está Marcado Ayer Vivir Otra vida El amor De verdad El amor De verdad Palma Las palmas Las palmas Las palmas Fue ¡Fuerte! Arriba Las palmas Las palmas ¡Vamos! 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 En el bar Para todos los enamorados Loco Lo que sufrí Por amor, lo que es llorar Por amor Ayer cuando te vi Te quiso saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quedamos así Entonces comprendí Que nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Traigo, traigo Y me quedé en el mar Llorando mi dolor Llorando por tu adiós ¿Cómo? ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma? Aquellas hojas que contigo les vi ¿Cómo? Mi corazón se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me da ganar tus manos para andar ¿Cómo aceptar en esta vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré en ti jamás Cumbia ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma? ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma? Mi corazón se hizo querer Mi corazón se hizo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me da ganar tus manos para andar ¿Cómo aceptar en esta vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré en ti jamás Diosas ¡Oh! ¡Y cumbia, cumbia, cumbia! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Palmas, 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 palmas ¡Esta! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Oh! 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 ¡Todo! Pero a mí todos me critican Que por qué yo vivo así Que tengo que cambiar Porque eso me hace mal Que me pongan a curar Que me dejen de barriar Si sigo de caravana De casa me van a echar Que fumo, que chico Me gusta la vida Me gogón A loco que se lo veo Pero diga lo que quiera Que yo se interese así Que siga siendo la tuya A mí la padejero No me importa nada No me importa nada Le pego a la calavana A mí ¿Cómo? No me importa nada No me importa nada Yo vivo de calavana A mí la padejero A mí la padejero A mí la padejero Eso loco Me gusta la tima La guiquería Que suene desajara Pero diga lo que quieras Que yo se interese así Sigo siendo la tuya ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! No me importa nada No me importa nada Le pego a la calavana A mí no me importa nada No me importa nada No me importa nada A ver loco, a lo que no le importa nada Con las manos arriba, lo que quiere joda Dicen que somos queridos, a mi no me importa nada Con orgullo soy un negro cuantetero A mi no me importa nada Yo vivo sin que de joda, a mi no me importa nada Le damos duro al trago, a mi no me importa nada No me importa nada, no me importa nada Le pego la caravana, a mi no me importa nada ¡La tribuna! ¿Dónde está la tribuna, loco? ¡Vamos! A la cuenta de tres, cuando quiera, maestro ¡Hay que seguir bailando y guardiando, chicos! Aquí en la noche, de la casona ¡Seguimos cuarteteando! ¡Falma todo, palma! ¡Falma todo, palma! ¡Bésame, besame, besame, besame mucho! ¡Eh! Siéntate Siéntate Tranquilízate Hay algo que te quiero decir Y tú lo sabes bien, que estás alejando de mí Porque te quiero maldar, que vende que yo te engaño Y que no soy para ti Escúchame y entiéndelo Que así como hablan de ti, también lo hacen de ti Y al cual de mí me dice que no eres para mí Pero yo te quiero decir Cierra los ojos y acércate Bésame, ya no es un amor, una y otra vez Que quiero sentir tu cuerpo Arquete junto al mío, una y otra vez, otra vez, amor Bésame, ya no es un amor, una y otra vez Que quiero sentir tu cuerpo Arquete junto al mío, no importa lo que digan Yo te amo, te amo a ti, amor Escúchame y entiéndelo Y así como hablan de ti, también lo hacen de ti Me dicen que no eres para mí Pero yo te quiero decir Cierra los ojos y acércate Acércate, acércate, acércate Bésame, ya no es un amor, una y otra vez Que quiero sentir tu cuerpo Arquete junto al mío, una y otra vez Bésame, ya no es un amor, una y otra vez Que quiero sentir tu cuerpo No importa lo que digan Yo te... A ver, alumbrame la tribuna A ver, la tribuna, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Ayúdenme Amigos, ven aquí, tomemos un café Hoy yo te llamé para que hablemos Muchas gracias, para que hablemos Que a ti te ha dado todo Hoy por vosotros, lado me entero Que con ella quieres volver Para Pitufo, apiación Pitufo, la C, guacho Se siente más sola que nunca Vives, que nadie le gusta Me dijo que quiero curar a las seguidas Más nunca la anima se te caiga Amigos, déjala, ya no insistas Super amor, guacho, dale, papi ¡Vamos! ¡Maldad! 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 Para vos, malagueño ¡Maldad! 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 Aguante, catamarca, logro, aguante Vamos, carajo Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón Baila en palabras, es tu nombre en su corazón ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchas gracias, gracias! Muchísimas gracias Muchas gracias, loco ¡Hasta la próxima! Que Dios me lo bendiga todo, loco Los quiero con todo el corazón, Catamarca Gracias por el aguante de siempre, loco También Córdoba sin ustedes no hay nada, loco ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién es uno más, loco? ¡Fuerte ganó! ¡Hala! ¡Muchas gracias, loco! ¡Para todos los enamorados! ¡La familia! ¡Gracias, gracias! ¡Loto, gracias! ¡Catamarca! ¡A muerte, loco! ¡Ya se aproxima! ¡Mientras se vean! ¡Son! ¡Estos son los cat! ¡Los cat! ¡Los cat! ¡Los cat! ¡Los cat! ¡Los cat! ¡Muchas gracias! Me llamo a vivir, me llamo a vivir ¡Cómo! Me llamo a vivir y me llamo a vivir Gracias, loco, gracias Y de tu piel rosé con mi piel Es que tú... Vamos a vivir ¡Ahí va! ¡Corto llamo! ¡En un mundo! Gracias, Dios ¡Ahí va! ¡Nos arredamos en nuestra locura! Y amor, ahí va, loco ¡Qué ganas de tenerte a mi lado! Nunca me dejes A ver, la última palma Le estamos lleno, chao, chao, chao Chao, loco, hasta la próxima Que Dios les bendiga a todos, loco Que Dios les bendiga a todos Nos abriendo, loco Hasta la muerte Es que tú y yo nos amamos Cuando estamos a solas Sentí tus labios rozando los míos Dije tu piel, no sé con mi piel Es que tú y yo nos amamos Y disfrutamos la vida En un mundo lleno de caricias Enseñamos nuestra locura y amor Pero te harás de morirme a tu lado Nunca me dejes Mi amor me da mucho Ahí va Te cago amando, Catamarca Hasta la próxima, muchísimas gracias Corazón, loco Chao, vamos a todos, gracias, loco Gracias, hasta la próxima Que Dios y la vida del aire ilumine a todos, loco Gracias Hasta la próxima Muchas gracias, chao Así se define el show vivo De Andal, de Andal, de Andal ¡Gordoba! Muchas gracias